Bueno, Osorio le tiraron una indirecta directa porque el Potro, que el director técnico del Sub-17, exdirector técnico, escribió un tweet un poco polémico ahí diciendo, si tienes un equipo con 20 o 30 días para prepararlo y no funciona, revisa tu modelo de juego y metodología. No son los jugadores. O sea, ya deja las rotaciones, ya deja de cambiar a los jugadores de posición en la que no se sienten cómodos y ponlos a jugar en donde cada una selección es donde destacan jugadores en sus equipos en su respectiva posición. No vengas a llamarnos a la selección y los cambies de la posición donde destacan. Eso es lo que el Potro Gutiérrez está tratando de explicar en su tweet. Y si tienes 20 o 30 días, no hagas muchas cosas que ya venían haciendo en sus equipos. No, obviamente también creo que quiere decir que si estás con ellos tanto tiempo, es obvio que no le puedes echar la culpa a los chicos mismos. Como tanta gente dice, ah, bueno, que la selección... No, estás un mes con ellos. Tienes suficiente tiempo de hacer lo correcto y no casarte con una idea que es tu idea, Osorio, está muy bien, pero no está funcionando. Eso sucedió en Confederaciones y ya está ahí, sucedió en Copa Oro. Así que escucha otras ideas, a lo mejor funcionan mejor. Ahora, lo dijo el Potro Gutiérrez, que es un técnico campeón del mundo sub-17, así que tomen su consideración. Claro. Porque de qué sabe, sabe. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes...